La magia Ahí también, que bien, que bien Bueno, a ver ¿Quién me dice que estamos celebrando en este día? El día del niño Perfecto Veo que ya están enterados, ¿verdad? ¿Y qué tal se la están pasando? Todo bien, me gusta esa energía que tienen, fíjense, la verdad que sí Pero miren, yo he venido desde muy lejos y de verdad que para acá Bueno, venir aquí a este lugar, ver tanta gente bonita y todo eso, me llena de bastante energía y de verdad estoy muy agradecido con ustedes gracias a todos, en serio gracias por su tiempo, y bueno como les decía, mi nombre es Juan y soy mago, y vengo a demostrarles bueno, mostrarles más bien este arte que se llama ilusionismo, porque así es ilusionismo y como les digo, les tengo un gran cariño a todos ustedes, y por eso he decidido revelarles un truco uno de los mejores trucos de magia a nivel mundial un clásico de la magia así que mucha suerte, o sea, suerte a todos los que están acá porque van a ver un truco revelado saben ustedes que los magos no revelamos efectos está prohibidísimo ¿por qué? porque bueno, al enterarse el espectador se le va y la ilusión y cuando ya lo vuelve a hacer o lo ve de algún mago pues dice, no, yo ya sé cómo lo hizo aclaro antes de empezar con esto quiero decirles que esto de la magia esto del ilusionismo son puros trucos no tiene nada que ver con nada malo porque mucha gente también me lo ha dicho si esto tiene que ver con cosas más allá pero no es simplemente trucos y ya está la cosa es aquí disfrutarlo y pasarla bien ¡comenzamos! ok como yo les decía he traído por acá un efecto preparado ah no, aquí están los pañuelos básicamente bueno, antes antes no sé si todos los que están acá si gustan verlo se pueden poner al frente yo digo para que tengan una mayor perspectiva una mayor visión y puedan disfrutarlo al 100% y que no se pierdan nada a ver ahí está perfecto muchas gracias lo van a disfrutar ahí bien ¿cómo les decía? estamos bien así, ¿verdad? ok un mes a ver ¿cómo? un mes por lo menos me parece la vez a ver ok, después vamos a ver miren vamos a hacer lo siguiente ok vamos a esperar que se siente el don eso gracias bien bien como les decía el clásico de la magia el cambio de color de pañuelo ¿cómo se hace? obviamente aquí hay truco necesitamos ¿cuántos pañuelos? dos pañuelos pero también todos acá niños y niñas necesitamos una preparación ¿y cuál es esta preparación? es muy sencillo antes de iniciar el truco al público se los voy a dar como ejemplo ahorita ustedes son mi público, ¿verdad? entonces lo que voy a hacer es prepararme antes de enseñarlo lo que voy a hacer es ponerme el pañuelo verde acá en el bolsillo y sacar el pañuelo de color el pañuelo de color rojo y lo que voy a hacer antes de presentárselo al público es esconderlo en el puño de la mano izquierda de esta forma lo pongo acá bien metido ¿se ve? ¿sí o no? sí sí se ve entonces lo que voy a hacer simplemente es venir a dejarlo por ahí y hay que tener dos factores fundamentales el primero es que no se puede abrir la mano porque el pañuelo se ve y el segundo que no asome la punta porque desaparece él es mi ayudante por eso que va atrás no va a supervisar ok como yo la estencilla se los estoy explicando antes de empezar con el truco el pañuelo se coloca en el puño de la mano izquierda datos fundamentales no abrir la mano el pañuelo se ve lo otro es que tampoco asome la punta porque se van a dar gracias es que se van a dar cuenta yo creo que lo están entendiendo ¿verdad? es muy gente sí lo están entendiendo perfecto sí ¿cómo? ya sí tenemos todos tenemos super poderes ya van a ver y bueno como les digo esta es una preparación recuerden poner el pañuelito acá antes de presentarle el truco al público es decir que nosotros lo vamos a tener bien escondido ahí bien apretado tengan mucho cuidado ahí que no sobresalga ni la puntita aquí estamos preparados recuerden no abrir la mano porque si no pues se cae el pañuelo ya vieron ustedes sí y se quedan así con cara de que bueno entonces ya estoy preparado yo ustedes son mi público y esta mano la mano izquierda se relaja se relaja normal porque obviamente no podemos ir así les voy a presentar un truco porque que van a pensar que tenemos algo escondido aquí en esta mano entonces normal venimos acá pues aquí la presentación es la que a ustedes más les guste ¿ok? o sea yo puedo venir acá y decir miren tengo un pañuelo acá de color ahora este pañuelo verde yo lo coloco en el puño acá trueno los dedos y al tirar sale rojo las personas se van a sorprender pero obviamente ustedes no porque ya saben el secreto ya lo están viendo ¿verdad? teníamos un pañuelo escondido pero la gente wow así que actúen como que no supieran pañuelo verde lo pongo por acá en el puño sale rojo así lo tienen que hacer ya ven y miren vamos a hacer también lo siguiente recuerden esto o se lo estoy explicando toda la gente va a reaccionar así más de una se desmaya pero mira lo que vamos a hacer es seguir poniendo el pañuelo verde por ahí pero siempre me han preguntado mago pero tenemos un problema ¿qué es lo que pasa si yo llego a tirar del todo el pañuelo rojo? pues no pasa nada no abrís la mano porque si no el pañuelo verde se ve y que tampoco asome la punta porque si no ya estamos fragados ya nos descubren ¿ok? solución solución para este problema ¿qué hacer cuando estamos metiendo verde sacando más rojo? la solución es muy simple tienen imaginación ocúpenla porque lo único que vamos a hacer es pasar el pañuelo rojo alrededor de la mano y este desaparece y nos quedamos con el rojo en este caso para los aplausos del público muchas veces también me han preguntado mago pero ¿qué es lo que pasa con el pañuelo verde? ¿a dónde viaja? ¿saben? podemos hacerlo por hacer en cualquier lado la verdad en cualquier lado por ejemplo ¿cómo te llamas? ¿perdón? ¿José? igual que mi primo Rogelio vení para acá José démosle un fuerte aplauso a José eso ¿te gusta la magia José? te van a desaparecer ¿y si te desaparecemos no tenés miedo? ay ok ponete por acá listo tenés que estar lo más tranquilo posible para que esto salga ¿estás listo? no te muevas tenés que ponerte así recto ¿ok? perfecto vamos a hacer lo siguiente como muchos me han preguntado ¿qué es lo que pasa con el pañuelo verde? pues es muy sencillo podemos hacerlo parecer donde sea no te muevas José igual que antes ¿verdad? no ha cambiado perfecto vamos a hacer lo siguiente mucha atención público mucha atención simplemente venimos aquí ahora tronamos los dedos y hacemos esto ahí aflojó un poquito por favor listo miren esto nada en la mano solo vengo acá con mi dedo índice ¿desde cuándo no te lavas? eso ahí no hoy sí tronamos otra vez porque hay que hacerlo dos veces y miren poco a poco de acá de la oreja se ve que va saliendo por acá un pañuelo ¿lo ves? ¿lo ves? ahí poco a poco de color verde y así es como finalizas el truco así que ponganla en práctica gracias gracias José por este buen asiento gracias gracias bueno y esto es solo para calentar motores a ver ¿qué les pareció? sí seguimos con más ok sí seguimos vamos ahora a pasar a algo que se llama cartomagia ok todos los magos han visto que hacen juegos con cartas o que ocupan cartas ¿verdad? sí vaya vamos a tratar de hacer algo bastante imposible pero a ver si sale ok yo creo que sí va a salir porque solo lo he hecho una vez en la vida y no ha salido vamos a ver ahora si se puede a ver pero para esto necesito por ejemplo veamos 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 ya vamos a participar todos pero es que necesito estudiar ahorita la persona con la que sí va a salir el efecto a ver necesito una mujer ahí sí dale el aplauso cómate además Alejandra Alexandra ¿así? sí ok es que vos modificas nombre ¿verdad? tranquila mucho gusto ay mi amable Juan mira vamos a hacer lo siguiente ¿conoces? es que es que no es que mira yo veo que saben de música aquí ¿verdad? porque va a pasar algo bastante escalofriante así que tranquila no no tranquila ¿cuántos años tenés? hasta que me estoy olvidando 19 es que el truco es que te voy a hacer que perdas la memoria ya estuvo ok ok ya vino preparada entonces otra otra no mentira tenés eso ¿qué es eso? un plumón un plumón perfecto ¿de qué color es? azul bien azul vamos a hacer lo siguiente me dijiste es Alexandra ¿verdad? sí vaya lo estás mostrando a todo el público ahora quiero que te concentres lo puedes bajar si quieres préstamelo por favor no vaya a ser que no te guste el resto del truco y vaya vamos a hacer lo siguiente poné el dedito así por favor ok de esa manera ok y mira listo así así recto recto ok concéntrate bien por favor todas las cartas ustedes ya han visto las cartas de póker ¿verdad? sí sí ahí así así sí y fíjate bien concéntrate por favor concéntrate ahí no lo quites por nada del mundo listo ¿sentiste algo? las cartas la verdad es que solo lo hice para cerrar el abanico si saben las cartas ¿verdad? ya pueden bajar la mano no mira va a ser la siguiente de todas estas escoge una cualquiera la que más te guste y enseñarse al público yo no quiero ver ok se la enseñas yo me vuelvo y ustedes me avisan no me digan no se preocupen voy a volver pero no me enseñe la carta dijo un número pero no me dijo de qué palo es siete corazones, de diamantes, de tréboles, de picas no me la enseñes escondela o sea ponerla ahí así de dorso para que uno la vea ok ¿quién fue la que dijo el ocho? ¡el palo! fuera y eso que es muda no mentira no se preocupe después le damos vamos a hacer la siguiente es que ahorita estamos en show y no podemos hacer desorden sí, sí es que es muda y habló y hoy no fue la cura ¿verdad? préstamela así normal perfecto ok como ven la carta que escogió Alejandra no es transparente por ningún lado ni por la parte de atrás ni por la parte de adelante no es transparente ahora mi deber es adivinarla el ocho de diamantes sorprendete sorprendete gracias el ocho sí, ya la había visto sí, es que así dice no, mira vamos a hacer lo siguiente tenela ahí por favor no importa que yo la vea porque esta carta va a estar marcada le puedes poner cualquier cosa firma no, no importa yo te puedo ver pero sí puedes ir ahí si vos te sentís a gusto ahí tómate tu tiempo yo aquí pues platicando con ustedes ¿qué tal? ¿cómo han estado? ¿sí, todo bien? ¿ha estado bonito el ambiente? ¿sí? sí, claro bueno, veo que la lluvia no importa porque ahí tienen ya ¿verdad? cómo bañarse entonces bueno no importa si nos mojamos ¿verdad? no, no importa o estación del presidente ¿ok? ¿ya está? sí ¿sí? ok ¿estás a gusto con lo que hiciste? claro, sí ¿seguro? ¿seguro? perdón ya no está ahí dale, dale no importa que yo la vea ¿qué es lo que le hiciste? ah es que no importa que yo la vea pero que todo el mundo vea que es la única carta firmada por Alejandra o sea, no te pones a firmar todos los sábados ocho de diamante ¿verdad? ¿no? ¿verdad? no, es que es mi primera vez ajá, es tu primera vez perfecto entonces acá tenemos la carta ¿todos la ven? ¿para dar fe? ¿sí? ¿sí? ¿por ahí está también en camina? ahí perfecto ok no te preocupes yo te ayudo vamos a hacer lo siguiente acá para todos ustedes no importa como te dije gracias